Muy pero muy buenas tardes, Latinoamérica, muy buenas tardes a cada rincón, a cada país, a cada región donde Pez Master está llegando a través de los vídeos. Muchísimas gracias por apoyarnos y por hacer que este canal vaya creciendo de manera increíble día a día. Bueno chicos, paso a informarles que hoy nosotros cumplimos 3 meses, Pez Master cumple 3 meses y queremos agradecerle a todos los suscriptores que se han sumado en este tiempo, a los casi 4.300 suscriptores. De todo corazón, muchísimas gracias porque sin su apoyo, sin su ayuda, nosotros no podríamos hacer nada. Ni yo me lo hubiera imaginado, pero bueno chicos, aquí estoy en un vídeo en agradecimiento al público. ¿Está bien? Este vídeo es en agradecimiento a ustedes, a cada país que nos apoya, Argentina, Chile, a Bolivia, a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, a México. A cada país donde Pez Master está llegando desde ya, muchísimas gracias chicos, los amo, los adoro y gracias por formar parte de la comunidad Pez. Bueno, agradecimientos a los grupos de WhatsApp que se están comportando de una manera increíble, tanto los mayores como los menores. Gracias por respetar las reglas, gracias por hacer que todo sea más fácil. Gracias a los administradores que están cooperando con los grupos de WhatsApp. Gracias a la gente que está siguiendo en Instagram, muchísimas gracias a los seguidores. Y si no estás siguiendo el Instagram de Pez Master-YouTube, hacelo porque realmente no podés perderte las historias compartidas y las noticias a través del Instagram. Así que bueno chicos, me manejo a través del Instagram y no de Facebook, porque Facebook es para más que spam que otra cosa. Entonces en el Instagram uno va poniendo las noticias reales, ¿está bien? Así que te animo a que me sigas en Instagram y no pierdas las historias, porque en las historias están los trucos. De partida de hoy voy a empezar a poner trucos. Bueno, quiero agradecer también a las personas que en Instagram me han apoyado mucho, en las historias, a las gentes. Hay chicas, amigas que se han sumado al grupo de Pez Master, también le damos la bienvenida al grupo. Y los créditos son para ustedes, chicas. Milagros, Luzmila y bueno, Luli y otras personas más que realmente están apoyando a Pez Master. Fabiana también, muchísimas gracias. Bueno, paso a informarles chicos con respecto al tema de los Boktro. Bueno, ya el de España ya he dicho 6 bolas negras y le damos. En Bélgica son 3 bolas negras. Gracias Edu por la información, a muchos les funcionó. En Argentina, la verdad que no les sabría decir porque yo no lo probé, pero muchos dicen el tema a los 10 segundos. Pruébenlo. Yo no me riego en Argentina porque la verdad que son todos jugadores que no me convence ninguno. Salvo Messi, que ya lo tengo. Después lo demás, medio que prefiero probar en otros Boktro. Soy argentino, pero bueno, no tengo nada. Pero no me cierra. Hay algo que no me gusta en ese Boktro. Los jugadores que están. Bueno, en Alemania son el truco de las 4 bolas negras. En Alemania yo lo he probado, me ha funcionado con Tertegen y con Botten. Así que bueno, es algo de lo que les voy informando. Igual en el próximo video estaremos haciendo los Boktro, abriendo los representantes. ¿Está bien? Bueno, quiero agradecer también a la gente que se ha sumado al banco de cuentas. ¿Qué es el banco de cuentas? Una cuentita que a vos no te sirve y que a otros les puede servir. Así que todas esas personas que han cooperado con el tema de las cuentas, chicos, estoy agradecido. Porque aparte de regalársela a Pemaster, Pemaster después se la da a otro chico que realmente la necesita. Hay muchos que han sido hackeados, estafados, o no vincularon los datos, o perdieron las cuentas por X motivo. Así que esa gente realmente se merece una cuenta, pero siempre y cuando no sea una viveza. Porque todos somos vivos. Primero vamos a investigar bien que esa persona sea real, que nos siga. Y bueno, después le vamos a estar dando las cuentas que ustedes nos brindan. Así que gracias Nemias, Nemias vos de Instagram que me estás siguiendo. Los créditos son para vos también porque aportaste con varias cuentas. Bueno, y a toda aquella persona que no tengo el listado ahora porque no lo tengo en mano. Gracias a los corazones dispuestos a ayudar y a cooperar con otros. ¿Está bien? Vale muchos. Bueno, gente hermosa, los recontra ultra super quiero, los recontra adoro. Gracias por apoyar a Pezmaster en estos tres meses. Gracias Edu, gracias Frank, gracias Darwin, gracias Alexis. Gracias Nico, Matu, Nemias. Pablo, Jan, a este grupo hermoso. Perdonen si me había olvidado de algunos de los administradores chicos, pero saben que todos los que son administradores estoy recontra agradecido de tenerlos en mi grupo y de que estén cooperando. Por eso este video no es para mí, es para ustedes. Los créditos son para todos los que forman Pezmaster Sociedad Anónima. Bueno, un abrazo bien grande de todo corazón. Los recontra super ultra quiero. Y bueno, no te pierdas los próximos videos. Así que te animo, que si no estás suscrito, active la campanita, dale like, compartí y no te pierdas los próximos videos en las horas entrantes. Un abrazo desde Argentina, para todo Iberoamérica. Chau, chau.